El día de horas que vienen para San Pedro Sula y estamos contentos porque ya finalmente el gobierno nos va desembolsando con las transferencias cerca de 200 millones de lempiras y en diciembre estaremos para enero con otros proyectos. Me parece excelente que el alcalde haga eso, de por sí que mi alcalde, yo le di el voto, entonces me parece muy bien porque cuando llueve aquí se pone uno a hacer horrible, cuando uno viene, porque a veces uno sale a trabajar, usted sabe, bien feo. Sí, claro que esperábamos, pero como los otros gobiernos nunca estuvieron, usted sabe que los otros gobiernos eran puro cuento, los gobiernos que teníamos. Hace 20 años de gestión y no se había hecho realidad y hoy nos sentimos sumamente contentos y agradecidos con el señor alcalde que hoy se va a dar el inicio de este proyecto y esto viene a engrandecer a la población de San José 5 de igual manera en la parte de infraestructura. Y el pueblo de San José 5 está muy agradecido. Estamos avanzando y esta es la San Pedro Sula que todos clamamos, una administración que genere empleo y que genere desarrollo. Y el pueblo de San José 5 está muy agradecido.